Ahora con cara amorosa y este informe sobre la sombra del chavismo en la Argentina, un viaje no secreto, pero sí enigmático de algunos de los hombres más importantes del aparato represor de Maduro, ¿no? Así es. Sobre todo, para mí el dato saliente es la presencia de Wilmer Apóstol. Recordemos, y repito la información, es mano derecha de Iris Varela. Ingresó al país, lo sabemos, tenemos chequeada esa información, en los primeros días del mes de octubre, para participar de un torneo de tiro, el Latin American Handgun Championship 2019, que se llevó a cabo el pasado fin de semana. ¿Por qué es importante esta figura y por qué es importante alguien vinculado con el sistema penitenciario? Número uno, porque en las cárceles de Venezuela pasa realmente lo peor. Es una sucursal del infierno y lo dicen informes de organizaciones de derechos humanos. El Bachelet. Realmente, exactamente, informes de organizaciones de derechos humanos, por supuesto, porque está la presencia de presos políticos, y también la presencia de lo que se llaman los pranatos. En breve vamos a estar hablando con Marcelo Crobato, fue preso político en Venezuela, es un abogado argentino, ahora está aquí en la Argentina, y vamos a poder hablar con él para que nos explique qué significan y quiénes son estos líderes en las cárceles. Porque una de las acusaciones que pesa sobre Wilmer Apóstol es la de liderar a estos pranatos. Son grupos de presos que salen, ordenados por la jefatura de la penitenciaría del chavismo, a la calle a robar, a matar, como grupos de choque. Bueno, hay un dato que es importante, que tiene que ver con el peso específico de los colectivos, o estas milicias armadas, por supuesto, armadas de manera totalmente ilegal, digo, no forman parte de... Sí, salen, o sea, tienen que estar presos, y estos no son presos políticos los que salen, son asesinos o presos condenados. Claro, pero además, cuando vos hablás con los venezolanos, independientemente de que le temen a algunas de las fuerzas constituidas, el gran temor, el gran fantasma es el de los colectivos, ¿no? Que disparan, y recuerdo cuando estaba en la frontera, tener la referencia de la expresión toda vaina, o sea, disparan con cualquier tipo de munición, ¿sí? Realmente, digo, está acá Nacho Otero, que ha estado y ha cubierto Venezuela exhaustivamente, la sombra de los colectivos realmente es... Los colectivos armados son milicias que armó el chavismo con ciudadanos, muchas veces también incluso con personas que han tenido causas penales, pero es directamente una fuerza parapolicial con gente que sale fuertemente armada, mandada por el poder político para poder amedrentar a manifestantes. Básicamente, eso es lo que es un colectivo armado. Bueno, ahí tenemos un tape de una entrevista que era con un militar que desertaba, tiempo atrás, donde él hablaba de ordenaron masacrar al pueblo y soltaron... O sea, decía esa frase que realmente era muy simbólica, pero esta desinformación que cuando uno se acerca, puede ingresar a Venezuela, o incluso en la frontera colombo-venezolana, donde nosotros pudimos estar algunos meses atrás, cuando debía pasar la lluvia humanitaria, recordarán ustedes aquellas escenas dantescas, uno de los grandes miedos era esto, que para formar parte de estos colectivos de defensa de la frontera, habían liberado presos en Venezuela. Quien estaba a cargo y está a cargo del sistema penitenciario es Iris Varela, la persona que ingresó a la Argentina para este torneo de tiro, es una mano derecha de esta ministra. Segundo, de esta ministra, hay información de las fuerzas de seguridad y de inteligencia de Venezuela, que dicen que Wilmer Apóstol estuvo en la frontera, justamente liderando estos grupos de choque que salen de la cárcel, sacan de la cárcel como si fuera el ejército de Atila, para hacer lo que quieran, y vino la Argentina junto a otros compañeros del régimen de Chávez, y amigos, se escribieron en un torneo de tiro, entraron el 6 de octubre vía Ezeiza, pero venían desde Panamá, no desde Venezuela, por Copa Erland, por lo que sabemos hasta ahora, ya se fueron del país, podían entrar, entraron de forma legal. Aquí estoy mostrando la participación con el puntaje, entiendo que esto se mide porcentualmente el puntaje, aquí está Wilmer Apóstol. Venieron a tirar. Exactamente, esta es la información obtenida de la página del torneo, sobre el resultado de la participación. Nosotros habíamos encontrado entre la lista de participantes, que por cierto es pública, digo, se puede descargar en la página, el nombre de Wilmer Apóstol, pero por supuesto queríamos constatar que en efecto participó, y aquí se consigna entre los resultados que en efecto participó de este torneo. La verdad es que despierta por lo menos interrogantes, ¿no? Nosotros por lo pronto sabemos que participaron de este torneo, pero... Se quedaron varios días, ¿habrán hecho otras cosas? No lo sé, no lo sé. La verdad es que también es muy importante tomar dimensión de la figura que entró, ¿no? Bueno, la placa que estamos viendo en pantalla no forma parte del informe de... Exactamente, ahí está la placa correcta. Bueno, ahí está lo que yo les estaba mostrando, la participación con el puntaje que obtuvo, y por supuesto que viene de Venezuela, representación de Venezuela, ¿no? Va como participante de Venezuela. Realmente, como decía, son muchos los interrogantes que despierta, pero sobre todas las cosas sí queríamos al menos dar dimensión del tipo de figura que entró a la Argentina. ¿A vos este nombre en Venezuela y genera terror? Mira, Nico, yo vengo trabajando hace algunos días con esto y quisimos encontrar fuentes allí, desde Venezuela, que pudieran dar cuenta de la envergadura que tiene esta figura y el peso específico que tiene dentro del brazo represivo del régimen venezolano. Y la verdad es que cuesta muchísimo y yo lo comprendo, realmente sigo a diario o trato de seguir exhaustivamente lo que sucede allí y entiendo perfectamente por qué no quieren hablar sobre lo que significa este personaje y sobre lo que podría significar, lo decimos en potencial, la visita de este personaje a la Argentina. Lo cierto es que Marcelo Crobato, que es una persona que además, repito, es un abogado de derechos humanos, que fue preso político en Venezuela, es argentino, pero básicamente de crianza venezolana, tiene un apego muy profundo con Venezuela, debió huir del país. Él nos va a contar, ahí está Marcelo, nos va a contar qué significa, qué son los pranatos, qué significa una figura de estas características. Marcelo, te agradezco muchísimo por esta nota con TN Central. Te saludamos, Nicolás Buñaz y Carolina Moroso. Muchas gracias por invitarme al programa, un placer estar con ustedes y poder transmitir mi experiencia al pueblo argentino que no conocen la profundidad del crimen que se comete en Venezuela. Marcelo, contanos, quizás para poner en contexto, yo recién lo resumí, fuiste preso político en Venezuela, ¿dónde estuviste? ¿En qué cárcel? ¿Por qué? ¿Qué se te atribuyó para llevarte preso en Venezuela? Yo estuve en la cárcel de Yare 3, hasta que después de casi un año, por razones de salud, que estaba yo en muy mal estado, se me dio prisión domiciliaria, estuve en total cuatro años detenido. Se me acusó de una serie de delitos que no pudieron sustentar, porque decían que yo había participado en una reunión, en la cual obligué a la gente a participar en protestas, y a los que estuvieron conmigo en esa reunión, supuestamente, fueron acusados de protestar desde dos meses antes, algo insostenible. También me acusaron de tener una asociación ilícita, con una serie de personas, y eran mis clientes, eran personas que me había defendido, y la obligación... Ahí se está guardando un poco el audio... ...grabado en su celular. Fue simplemente una medida para tratar de ameditar a los defensores de sus manos. Se había dado la orden de detener al primero que decía la oportunidad, y la oportunidad la di yo, porque atendí un caso en la calle. Sí, tenemos problemas con el audio, ahí vamos a pedirle a nuestros compañeros si te pueden ayudar con el micrófono, que tenemos alguna dificultad, me parece. Pero bueno, lo cierto es que lo que está diciendo Marcelo tiene que ver con la situación de, lamentablemente, muchos presos políticos en Venezuela, los que se le adjudican delitos como... Entre comillas, obligar a... O sea, ser opositor al régimen de Nicolás Maduro. A ver si podemos restablecer la comunicación con vos. ¿Vos nos escuchás bien, Marcelo? Escucho perfectamente. Perfecto, ahí te escuchamos muy nítidamente. ¿Qué significa la visita a la Argentina de un personaje como Wilmer Apóstol, mano derecha de Iris Varela? Mira, lo primero que hay que explicar es que hay dos tipos de cárceles en Venezuela, las que se llaman de régimen abierto y de régimen cerrado. Unas están en manos y control del gobierno, donde Wilmer Apóstol pone su mano muy dura, criminal, con el uso de un grupo de exterminio llamado el GRIC, Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia, generalmente conocido como carro negro, que cada vez que ingresan a una cárcel se cometen toda clase de desmanes, torturas, se les roban a los internos sus propiedades, pero lo usual es que salgan muchísimos lesionados, huesos fracturados por las golpizas que reciben, muchos requieren atención hospitalaria, inclusive internación en hospitales. Pero hay otro tipo de cárceles que son las de régimen abierto, donde son las bandas criminales las que tienen el control, hasta el punto que los funcionarios son solamente administradores del presupuesto para comprar la comida. Estas bandas están dirigidas por el PRAN, son las siglas de preso, rematado, asesino, nato, pero simplemente son los PRANES. También se les decía cartelugos, y cuando se decía cartelugos se hacía un gesto así, entonces era el cartelugo o el PRAN, era el jefe de la banda negativa. Ellos controlan totalmente, están armados, tienen armas largas, armas pesadas, tienen granadas. No es que me lo han dicho, me consta, porque yo lo vi no solo cuando estuve preso, sino cuando como abogado visitaba las cárceles. Vi que los presos los recibían a uno con fusiles, con ametralladoras, con granadas colgadas en los cinturones. No eran siquiera una pistola o una faca, no, no, eran armas de fuego del ejército que ellos tenían. Incluso tengo información que ametralladoras pesadas llegaron a tener en algunas cárceles, pero esas no las vi. Fue simplemente informaciones que me contaron mientras yo estuve preso. Entonces, estas bandas criminales operan desde las cárceles para hacer extorsiones, organizan secuestros, tráfico de drogas, y dentro de las cárceles están totalmente protegidos, porque nadie puede entrar. Ni siquiera la Guardia Nacional se atreve a ingresar a esas cárceles. Entonces, desde ahí ellos controlan un imperio criminal que ellos no tienen ningún interés en salir, porque adentro de la cárcel tienen poder, tienen dinero, tienen drogas, tienen mujeres, y fuera de la cárcel no son nadie. Es terrorífico lo que está contando. Estos grupos son los que utiliza Wilmer Apóstol para reprimir, porque les pide apoyo a los planes para dejarlos hacer todo lo que ellos quieran y manejar todos sus negocios turbios, y a cambio tienen que hacer trabajos sucios para el gobierno, trabajos de exterminio, asesinar gente que está causando problemas. En Venezuela no es raro que una persona que sea molesta para el gobierno sea asesinada durante un intento de robo y la policía lo caratula de esa manera. Y es muy difícil demostrar que no fue un intento de robo. Algunos pueden serlo, pero es sospechoso. Cada vez que una persona que es molesta para el gobierno muere en estas circunstancias. De estos presos sacaron de las cárceles del Estado Bolívar, que es la más cercana a la frontera con Brasil, sacaron presos para reprimir a la población indígena el día que iba a ingresar la ayuda humanitaria. Muchas veces se aprovechan porque son personas que no tienen ningún escrúpulo, a ellos les importa un poco matar a cualquiera. Sí, sí, no tienen nada que perder. Ellos están ahí, están muy bien, están mejor que en la calle, y entonces dicen, mira, necesito un favor tuyo, necesito que salgan y maten a fulano de tal. Ah, bueno, sí, enseguida salen, van, lo matan y regresan. Hacen su trabajo y también por eso les pagan o les dan beneficios adicionales en las cárceles. Es terrible lo que estás contando. Ahí estamos viendo la imagen de Wilmer Apóstol con Iris Varela. Wilmer Apóstol, digo, porque ahí lo estamos viendo al lado de la ministra, ¿realmente es una persona con peso específico dentro del régimen penitenciario, de este régimen penitenciario que vos describís? Sí, es una persona muy importante dentro del Ministerio de Servicios Penitenciarios. No tanto dentro del gobierno, porque a nivel político pesa poco, pero dentro del Ministerio es una pieza muy importante, porque es la pieza armada, es la que organiza la represión y la que coordina los grupos de asesinos. Wilmer Apóstol es un represor de la peor calaña. Aquí en la Argentina, muy pocos represores habrán tenido en la última dictadura que puedan ponerse a la altura de él, porque su gente directamente asesina y tortura a mansalva y jamás han sido investigados por nada. Claro, es como un líder de represores. Yo tuve un compañero que recibió un disparo en la cara y quedó ciego durante una requisa y todos los compañeros de la cárcel me decían que él no hizo nada, que simplemente dijo, mira, me duele, iba a pedir un favor para ponerse de pie, le dispararon en la cara y quedó ciego, sin ninguna necesidad. Yo hubiese podido escuchar o quizás solamente darle un golpe, pero el propio Wilmer Apóstol le disparó. Él ejerce la violencia por su propia mano. El mismo Apóstol le disparó. Sí. Ah, es terrible. Él es un esbirro que dirige la violencia, pero también la ejerce. La ejerce. Sí, bueno, vino a la Argentina a practicar tiro. Sí, lamento mucho no haberme enterado a tiempo que estuvo acá, porque habría podido hacerle un escrache enorme con todo el exilio y los expresos políticos que están acá, la resistencia, porque es una de las personas más despreciables que pueda haber dentro del chavismo. Ahora, solamente te sumo una pregunta más, Marcelo, y te agradezco por este diálogo con nosotros. También hay otras dos personas a las que se les atribuye ser entrenadores, o sea, desconocemos si forman parte o no formalmente del sistema penitenciario, pero se les atribuye ser entrenadores de la Dirección de Contrainteligencia Militar y en el caso de uno, del propio Remigio Ceballos, que es el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién es esta persona, Remigio Ceballos? Remigio Ceballos es un general de muy alto nivel y como todos los generales, incurso en hechos de corrupción, narcotráfico y toda una cantidad de negocios ilícitos. Realmente creo que difícilmente un general en Venezuela se salvará de estos señalamientos. Las otras dos personas que estuvieron acá con Wilmer Apóstol, bueno, fueron otros tres, pero estos dos que son instructores de tiro, yo en lo personal no los conocía, pero pueden ser funcionarios de cualquier cuerpo, porque ellos le dan credenciales de funcionarios tanto del SEBIN, que es la Policía Política, la Gestapo Venezolana, como el DIGESIM, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, le pueden dar credenciales a cualquiera para que puedan desplazarse libremente por cualquier parte del país, portando armas y haciendo lo que les da la gana, y si alguien los detiene, nada más que presentan sus credenciales y se liberan. Un compañero mío en la cárcel fue parte de los grupos colectivos, de los paramilitares, se retiró porque estaba avergonzado de lo que estaba viendo, pero me cuentan que le dieron credenciales de la Dirección de Contrainteligencia Militar y le dieron armas y le dijeron, puedes hacer lo que te dé la gana. Si ves algo interesante, estaban autorizados para robar. No creo que estas dos personas se dediquen al robo, pero sí son muy capaces de haber asesinado a cualquiera que les cause molestias, que les sean cómodos. Probato, uno de sus compañeros participó de estos grupos que están en la cárcel y salen a arrasar lo que sea en Venezuela. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera? No, no, no. Ah, entendí mal. No, no, vamos a aclarar. Él fue parte de los colectivos, de los grupos paramilitares que operan desde la calle. Fue detenido, no sé por qué razón, ya él se había retirado, fue el compañero mío en la cárcel, era preso común, porque yo estuve en una cárcel de presos comunes, y él me contó muchas cosas y me dice que estaba horrorizado de lo que vio, avergonzado de lo que vio, y dice que trató de hacer lo menos posible y se retiró. Pero eso le generó muchas enemistades porque dijeron, tú te vas, tú eres un enemigo, y él dice que le estaban cobrando el haberse retirado de los grupos colectivos. Pero me contó que ellos tenían armas credenciales militares y permiso para hacer cualquier cosa que deshacen, incluyendo robar y matar. Y finalmente, la última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿cómo salió de la cárcel siendo un preso político? Perdón, no te escuché. La última pregunta de mi parte, por lo menos, ¿cómo logró salir usted de la cárcel siendo un preso político y viviendo en ese infierno? Cuando a mí me detuvieron, una hora después del hecho, yo estaba en un comando policial ejerciendo una defensa, me informaron que iba a ser detenido, y el ministro del Interior, que es el general Rodríguez Torres, me presentó en televisión diciendo que habían detenido un peligroso terrorista que era coordinador de las protestas callejeras del año 2014. Me presentó en un perfectísimo estado de salud porque yo venía de mi casa. Dos, tres horas antes yo había estado en mi casa todavía. Entonces, no podían darse el lujo de mostrarme en el mal estado que yo había quedado por desnutrición, yo perdí 35 kilos en dos meses, por la lesión de columna que tuvieron que operarme dos veces para reconstruirme la espalda. Tengo 10 piezas de titanio en la espalda, por el cáncer que tuve. Entonces, decidieron que debían darme prisión domiciliaria para que me recuperase porque era muy malo que me viesen en el mal estado. Porque un preso que no se lo vio cuando fue detenido, siempre pueden decir, llegó en esas condiciones. Estaba flaco, estaba golpeado, pero a mí me mostraron en perfecto estado y desearon enviarme a mi casa. Después de eso, hubo otra serie de incidentes graves con presos políticos y mi caso se fue afortunadamente relegando y pude quedarme en mi casa hasta que, habiéndole tomado el tiempo a la custodia policial, pude aprovechar esa ocasión para fugarme. Yo ya había sacado a mi familia. Cuando me informaron con un mensaje en clave que estaba en Colombia, pues yo organicé mi fuga, salí, me llevaron en un vehículo hasta la frontera, fueron 13 horas y ahí crucé la frontera.